hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a mi primer vídeo de preguntas y respuestas hace unas semanas os pregunté por instagram que me preguntarais sobre dudas sobre mí que queríais saber no que me enviarais todas las preguntas entonces de todas ellas he cogido de momento 10 y nada espero que os guste y a ver si me podéis conocer un poquito más vamos con la primera yo decidí empezar a competir en el año 2013 finales 2013 y empecé la preparación en el 2014 yo siempre he dicho necesitaba algo para mí había cambiado mucho me había quedado muy delgada y necesitaba algo necesitaba un cambio todo el mundo cuando empieza no necesita un cambio en su vida necesita cambiar y yo necesitaba algo en mí y empecé a seguir una chica que ahora la conozco y es amiga y nada me empecé a preparar empecé en enero de 2014 y en septiembre tuve mi primera competición bueno yo decidí ser policía sería el año 2009 más o menos y está estudiando un grado superior de marketing y empecé a mirarme las carreras yo cuando ya estaba estudiando marketing ya me atrajo la idea de ser policía porque fui a las puertas abiertas que hacen en la escuela de policía en Muelles y a partir de ahí nada ya enfoque mi carrera en criminología y mientras estaba haciendo la carrera de criminología me presente a las pruebas a la oposición para sermoso de escuadra y nada pues aquí estoy pensaba que no iba a probar porque era la primera que me presentaba fue todo muy rápido y nada me preparé sola como me preguntáis me preparé sola me apunté a una academia que me dieron información me compré libros pero todo lo que es temas físicas circuito me lo preparé yo solo yo conocí a adri estando en la escuela de policía era el año 2010 2011 2011 no recuerdo mal y cuando estás en la escuela hay unas veces que te tocan una especie como de guardias y ese día estaba de guardia como en una especie de recepción y él vino a ver su antiguo instructor siempre la gente me conoce sabe que tengo esta imagen de adri entrar quitarse la boina y y esa misma tarde aunque lo vaya a negar me arregó al facebook empezamos a hablar y bueno poco a poco después de conocernos en 2011 nosotros empezamos en el 2013 y bueno como toda pareja ha tenido sus más y sus menos al principio pero bueno lo importante es que ahora y ya no tengo para mí vaya pregunta bueno como veis en mis historias del de instagram tengo muchos cambios de turno y la verdad es que se me hace bastante difícil no debería ser así pero me lo quito de hora de sueño entonces de las semanas que tengo trabajo pues normalmente pues me levanto a las cuatro cuatro y media cinco y ya me levanto desayuno preparo las comidas si tengo que hacer alguna dieta o preparar algunos entrenos los hago y los envío y luego ya me voy a entrenar intento siempre entrenar a primera hora siempre que el horario me lo permite porque es como que ya me lo quito y ya me dedico todo lo más del resto del día lo demás pues nada a corracuita luego el turno de ocho o doce horas depende que día sea y paciencia paciencia y mucha ayuda también de adri luego también tengo que sacar tiempo de donde sea para el tema de estudios este año he enseñado asignaturas de la universidad del grado de criminología para el semestre que viene he decidido dejarlo de momento aparcado la quiero acabar pero ahora mismo no es el momento y lo sé y nada como tengo tanto tiempo me he apuntado al curso de fitoterapia bueno ahora fuera de competición estoy siguiendo una dieta que se llama food map que se trata de eliminar lo que son los hidratos de carbono fermentables como la fructosa la lactosa los fructanos los polioles es una es una dieta específica para aquellas personas que tienen problemas digestivos intestinales o que tienen la enfermedad del crón yo como soy intolerante a la fructosa esta dieta la voy a seguir 40 días bueno la estoy siguiendo 40 días junto con unos extractos de planta que lo que me debería ayudar es poco a poco poder introducir la fructosa así que bueno por lo demás estoy comiendo mi dieta es muy variada tengo mis tortitas por la mañana que eso no puede faltar en la vida desde jamás combino la harina de avena con harina de arroz que realmente me sienta mejor como sin gluten este que tengo verdura tengo pescado pescado blanco pescado azul con bajos así lo que es la cantidad de proteína animal y la pongo en vegetal pero tengo bueno arroz pasmati trigo sarraceno mi dieta es bastante variada lo único que bueno tema de fruta ni olerla como me mantengo pues siguiendo mi dieta comiendo saludable fuera de competición sí que es verdad que me puedo permitir yo y todo el mundo me puedo permitir comer algo fuera de lo normal no me gusta porque también luego mi cuerpo se encuentra mal y me encuentro yo mal y la verdad es que me salto bastante poco la dieta pero por lo demás disfrutar mucho deporte y comer bien bueno creo que esta pregunta casi todo el mundo lo debe saber porque todo el mundo que que hace una dieta o come bien sabe que que lo mejor es comer cada tres horas entonces yo como cada tres horas acelerar su metabolismo y bueno ya tu cuerpo se acostumbra ya cuando quedan y esa mucha gente lo sabréis me daréis la razón cuando quedan nada 15 minutos para las tres horas ya tu estómago así como te toca comer pues ahora fuera de competición estoy tomando un multivitamínico un diuretic complex porque las mujeres tema de retención lo llamamos fatal batido de proteínas omega 3 que hemos seguro que muchas cosas no así que antes y después de los entrenos me decía con glutamina por separado ácido aspartico tomo también map para antes de los entrenos eh que más creo que no me dejó nada me tomo tantas pastillas que a veces ya ni me acuerdo ah no si también vitamina C como no tomo nada de fruta me lo intento suplementar con vitamina C mi entreno favorito la verdad es que es difícil la pregunta porque me gustan y disfruto en todos me gusta el de glúteo pero es el que más petada acabo entonces no sé si elegirlo eh hombros hombros me gustan he aprendido a disfrutar del entreno de hombros que antes no me gustaba y ahora sí así que estaría entre glúteo hombros aunque bueno el de piernas también me gusta brazos me aburre bastante no me gusta mucho es el que menos mis entrenos normalmente duran entre una hora hora y cuarto máximo tiempo de cardio llevo mucho tiempo sin hacer tengo un metabolismo muy acelerado soy muy 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 nerviosa no paro entonces tengo la suerte entre comillas de llevo desde pues prácticamente desde marzo de este año sin hacer cardio si veo que por ejemplo fuera temporada voy a salir fuera a cenar y me voy a soltar bastante la dieta pues entonces sí algunos 20-30 minutitos pero máximo no más y muy suave llevo compitiendo desde el 2014 entonces sí que es verdad que he tenido muchos podiums pero para mí los más importantes son los que no me esperó entonces para mí este año por ejemplo ha sido bueno no es el más importante quizá pero sí que el que más ilusión me ha hecho ha sido el podium de la Diamond Cup en Ostrava porque fui aún escuchando de gente que que me decía que me ahorrara el dinero que allí era muy difícil que era un país muy difícil pero como yo quería disfrutar y yo soy muy cabezota yo siempre decía que me da igual que sé que es mucho dinero que quiero invertir en esto quiero disfrutar quiero vivir la experiencia quiero ver cómo es aquello y quedar el tercer puesto una medalla de bronce en la República Checa para mí fue lo más bueno he hecho un vídeo como ya sabéis de de eso de ese día entonces para mí a día de hoy ya no es el más ya os digo ya no es el que sea el más importante sino el más especial es el de la República Checa luego si tengo que elegir el más importante el más importante a nivel de de lo que significa ¿no? eh campeonato de Cataluña era el tercer año ya que me presentaba y ya tenía ganas de tener el título de campeona de Cataluña y por fin este año lo conseguí eh me hizo también tremendamente ilusión el otro fue especial porque no me lo esperaba y estar en un país fuera pero el campeonato de Cataluña para mí fue fue muy importante ganarlo el fitness el dedicarme a la nutrición el deporte luego que más me gusta pues estar con con mis amigos irnos a pasar el día por ahí eh leer leo mucho pero básicamente es esto mi hobby es esto el tener las redes sociales el poder compartir con vosotros el tener algo mío mi proyecto mi mi sueño mi hobby se ha pasado a ser mi día a día y y la verdad es que muy contenta me encanta leer siempre que puedo intento sacar un ratito y me gusta estar sola en el sofá estirada y leer leo bastante y me gusta y y nada esos son mis hobbies luego todo el tema esotérico eh espiritual el mundo espiritual me encanta tengo el primer nivel de reiki y quiero ir para por el segundo todo lo que sea numerología metafísica me encanta y es otra de mis grandes pasiones ah bueno otra de mis pasiones y de mis hobbies es la música la adoro absolutamente me meto en los cantes que fliparía y nada hasta aquí mi primer vídeo de preguntas y respuestas espero que os haya gustado muchísimo y si no lo siento intentaré ir subiendo como ya sabéis mi idea es ir poder subir cada semana algún vídeo de entrenos de otra parte como esta de preguntas y respuestas así que si tenéis alguna pregunta alguna duda alguna consulta podéis escribirme a mi correo en o escribir directamente por las redes entonces yo iré guardando todas las preguntas y dudas que tengáis o si iré intentaré contestarlos también directamente pero las que no pues bueno me las guardaré e iremos haciendo más vídeos así que nada nos vemos en el próximo vídeo